Ante el recuerdo bendito de aquella noche sagrada en que la patria arrojada rompió al fin su esclavitud ante la dulce memoria de aquella hora y de aquel día yo siento que en el alma mía canta algo como un laúd bendito día de gloria que así mi espíritu agitas bendito entre benditos día de la libertad hoy nos toca conmemorar un hecho que para la historia argentina no puede pasar de lo simple no es solamente conmemorar sino también reflexionar sobre esa historia que repetimos tantas veces que enunciamos, que practicamos y que muchas veces no nos detenemos a pensar cuál fue el significado de cada uno de sus hechos mayo de 1810 marcó para nosotros una epopeya fue el puntapié inicial fue el hecho que abrió el camino para que gente nacida en estas tierras pueda decir no a la monarquía española y sí a la democracia fue entonces cuando por primera vez un grupo de patriotas nacidos en estas tierras por eso hablamos de primer gobierno patrio inició esa acción libertadora que nos llevaría a conseguir la emancipación seis años más tarde el 9 de julio de 1816 en la cruz de un puñal don Manuel Gorostiaga ha jurado peleando vencer o morir y se juega la vida para triunfar y esto es el último tiembla el sol al pasar a la orilla del bañau porque el viento silbando pechando al pasar que chazamba la muerte viene a bailar Esa vuelta En la voz de un cantor Con el alma santiagueña Y la gorostiaguita se va a entreverar Echa canto en la copa y al guitarrear Y la gorostiaguita se va a entreverar Echa el canto al guitarrear Hoy, este 25 de mayo de 2019 Recordamos el aniversario número 209 de la Revolución de Mayo Y hablar de Mayo implica hablar de valores Hablar de júbilo Hablar de pasiones Hablar de independencia De ansiedad, de independencia Hablar de identidad La identidad Son aquellos rasgos Que hacen Que nos diferenciemos de otros Y hoy A tantos años de ese momento Argentina Argentina Plantea un mapa diferente Estamos acostumbrados a ver A una Argentina Dividida por regiones Dividida por regiones Económicas Regiones geográficas Y hoy Podemos hablar De un nuevo mapa Donde se plantean Regiones culturales Donde se respete Y se descubre La identidad De cada sector Y entonces Me la imaginé Bajo las diferentes Músicas Los diferentes Zones Vestimentas Hasta los términos Diferentes Que se utilizan En todo este extenso Territorio nacional Pero a su vez También me la imaginé Con su identidad Nacional Cubierta con la bandera Argentina De norte a sur Y este y oeste Y me la imaginé Cantando el himno Todos juntos Y ahí llegó El reflejo de mayo Mayo es un mes Cargado de identidad Nacional Mayo es un mes Donde se recuerdan Por ejemplo La creación del himno La escarapela Con sus colores Celestes y blancos Y donde llegando Casi a fin de mes Tenemos realmente La posibilidad De evidenciar Lo que fue Esa semana de mayo Iniciada el 18 Y finalizada Entre esa noche Tan Casi indescriptible Del 24 Para el 25 Con todo lo que vivían Nuestros patriotas Con esa lucha interna De defender Esas ansias De libertad Que tenían Entonces Creo que debemos Poner en valor Toda esa semana Llevarla a la realidad Volverla a sentir Y realmente Proteger Todos esos aciertos Que tuvieron Esos hombres de mayo En todas esas En esa entrega En esa entrega Que hicieron Para su país Yo quiero creer Y quiero pensar Por ejemplo Hoy Que estamos En una gran fiesta Que estamos En un gran cumpleaños Donde todos Estamos identificados Realmente Con este sentir Nacional Y que podemos Y que podemos Cerrar los ojos Ver una gran torta Con muchas velas Y antes de dar Ese soplido Importante Pedir Deseos Deseos De amar Y de cuidar Este país Deseo De sentirnos Propios En él Y por sobre todas Las cosas Desear Que nuestros jóvenes No miren Lejos Sino que vean Aquí La posibilidad De desarrollar Y proyectar Su futuro Y quiero también Que juntos Como en las grandes Fiestas Se canta el cumpleaños Todos juntos Digamos ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!